Hoy hablaremos de Astro Boy Omega Factor De la mano de Sega y desarrollado por Hitmaker Tissure Llegaría en el año 2003 a la portátil tiempo y a fans de Nintendo Este Astro Boy Omega Factor Título basado en el simpático robot creado por el legendario macaca Osamu Tezuka En esta aventura ayudaremos al bono de Astro a evitar un conflicto entre humanos y robots Que llevará a la Tierra a su total destrucción Pero completar nuestra hazaña no es tarea fácil Ya que tendremos que enfrentarnos a soldados mecánicos y a una organización anti-robots Además se interpondrán poderosos enemigos tales como Atlas, Saraku o el imponente Pluto entre muchos otros Para derrotar a tan formidables oponentes Nuestro metálico protagonista contará con un amplio repertorio de ataques entre los que se encuentran Poderosos puñetazos y puzadas o el potente dedo láser Conforme vayamos asestando golpes a nuestros enemigos iremos rellenando nuestra barra de especial La cual nos permitirá tramitar 3 ataques X diferentes El primero de estos es la ametralladora trasera La cual es perfecta para cuando estamos rodeados de enemigos La segunda es el brazo cañón Una versión mejorada del dedo láser que borrará de un plumazo a todos los enemigos que tengamos enfrente Y por último, pero no por ello menos importante La carga X Con este movimiento podremos traspasar las filas enemigas fácilmente Astro Boy no estará solo durante su aventura Ya que se cruzará con otros personajes del universo creado por el dios del manga Como Mr. Mustacho, Black Jack o el majestuoso Fénix Estos personajes nos ayudarán a mejorar nuestro factor Omega Otorgándonos un punto de habilidad que debemos utilizar para mejorar los atributos de nuestro querido protagonista Omega Factor es un título muy llamativo gráficamente Los sprays de Astro Boy y otros personajes importantes están muy cuidados Los escenarios están llenos de detalles Y algunos de estos tienen unos efectos 3D que les dan bastante chispa Por el contrario, algunos enemigos grandes aparecen borrosos debido al aumento del tamaño de los píxeles Y algunos escenarios se ven algo pobres en comparación a otros La banda sonora es más que correcta y combina bastante bien con lo que estamos viendo en pantalla Hay una gran variedad de efectos sonoros lo cual es bastante de agradecer Los temas que aparecen a lo largo de los niveles captan bastante bien la esencia del famoso manga anime Respecto a la jugabilidad, Omega Factor es un título de acción y plataformas con algunos niveles Subten up de scroll horizontal Algo que recuerda mucho al título de Konami Rocket Knight Adventure El control de Astro Boy es muy intuitivo y fluido Olvidaos de combos imposibles para realizar los ataques ex Con pulsar uno o dos botones como mucho, podréis realizarlos sin problemas El título se divide en dos actos llamados nacimiento y resurrección respectivamente El primero de ellos consta de 7 niveles y cuando lo completamos desbloquearemos el segundo El cual nos permitirá visitar los niveles para descubrir sus secretos y así poder obtener el verdadero final del juego El cartucho contiene extras muy interesantes El base mativo es un extenso compendio formado por los personajes de la obra de Tezuka Que vamos encontrando a lo largo de nuestra aventura En él aparecen descripciones de estos e incluso en qué publicación aparecieron por primera vez Algo que eran las delicias de los fans del dios del manga Astro Boy Omega Factor Un título que sin ser top del sistema es un excelente cartucho Y una obligación jugable si eres fan de Tezuka y su universo Adiós Un título que sin ser top del sistema es un excelente formato Y una obligación jugable si eres un excelente cartucho Y una obligación jugable si eres fan de Tezuka y su propia